¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un nuevo vídeo noticias de Pokémon. En este caso como podéis ver estamos en la página oficial de Nintendo y vamos a echar un vistazo al Pokémon Home, del cual ya se sabe fecha, disponible en febrero de 2020 y sabremos también el precio de la función Premium. Pokémon Home va a tener un modo gratuito y un modo Premium que será de pago Podemos transferir Pokémon, intercambiar Pokémon y aquí nos pone también más funciones Vamos a explorarlo un poquito así por encima y finalmente veremos las diferencias entre la versión gratuita de Pokémon Home y la versión Premium y los precios de la versión Premium, por supuesto que sí Ok, pues vamos a ver Y aquí tenemos un pequeño organigrama de lo que podemos hacer con Pokémon Home A ver, podemos transferir Pokémon del banco Pokémon y de Pokémon Eevee, bueno, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu a Pokémon Home y desde Pokémon Home esos los podremos traspasar a Pokémon Espada y Pokémon Escudo Y de Pokémon Espada y Pokémon Escudo podremos volver a transferir los Pokémon al Pokémon Home Pero los Pokémon que estén en el Pokémon Home no podrán volver al banco Pokémon ni podrán volver a Pokémon Let's Go Eevee ni Let's Go Pikachu Se quedarán ahí en el Pokémon Home o cuando los traspasaremos a Pokémon Espada y Pokémon Escudo Se prevé, como nos dice aquí bien el texto, que en un futuro también sea compatible con Pokémon Go ¿Vale? Para poder traspasar Pokémon de Pokémon Go al Pokémon Home y de ahí a Pokémon Espada y Pokémon Escudo Una vez estén en Pokémon Home, recordad que no podrán volver atrás a otros juegos a no ser que dicho juego sea Pokémon Espada y Pokémon Escudo También podremos hacer intercambios de Pokémon Tenemos de hecho cuatro formas diferentes de intercambiar Pokémon a través de Pokémon Home utilizando el móvil Tenemos la caja prodigiosa que básicamente es un intercambio prodigioso Tú dejas el Pokémon ahí y se intercambiará con gente de todo el mundo Además, si tienes el Premium de Pokémon Home podrás dejar más Pokémon en la caja prodigiosa Luego tendremos el GTS, que ya lo conocemos también de otros juegos de Pokémon Aquí podemos dejar el Pokémon para intercambiarlo y especificar qué es lo que nos gustaría recibir a cambio Y bueno, lo típico nos buscará otro entrenador cuya petición se parezca a lo que nosotros pedimos Y ya está Y lo mismo con el plan Premium, que es el Pokémon Home de pago Pues podremos intercambiar más Pokémon, que si es de forma... También tenemos el intercambio grupo, en el cual podremos crear un grupo para realizar intercambios entre las personas que estén en dicho grupo Lo único que estos intercambios en grupo solamente se podrán hacer a través del plan Premium de Pokémon Home Y por último podremos realizar intercambios con amigos Simplemente tendremos que añadir amigos en nuestra lista de amigos de Pokémon Home Y desde ahí ya podremos intercambiar con dichos amigos Y luego también tendremos más funciones, pero tampoco vamos a explayarnos demasiado comentándolas Aquí tenéis un resumen de las funciones extras que podemos tener Y si no, recordad, podéis visitar la página oficial de Nintendo Donde tenéis toda esta información porque lo hemos sacado de ahí Tenemos la Pokédex Nacional También podemos acceder a Regalo Misterioso ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos analizar Pokémons Tenemos un rincón personal, ¿vale? Donde podemos ver información de eventos, juegos conectados Datos de combate Avisos sobre distribuciones de Pokémon o torneos de Pokémon Y puntos Pokémon Home Y aquí, esto es lo que nos interesa Es qué funciones tiene cada versión Versión de Nintendo Switch Versión para dispositivos móviles Podemos transferir Pokémon con Pokémon los Go Pikachu y los Go Eevee Con la Nintendo Switch Obviamente no está para móvil Está para Nintendo Switch También con la Nintendo Switch podemos transferir Pokémon con Pokémon Espada y Pokémon Escudo Obvio, porque tampoco está para móviles Con ambas versiones podemos analizar Pokémon Con el Pokémon Banco Con ambas versiones podemos analizar Pokémon Solamente con la versión de móvil podemos intercambiar Pokémon Y recibir regalos misteriosos Comprobar datos de combate Y consultar avisos Y solamente con la versión de Nintendo Switch podemos intercambiar puntos Pokémon Home por puntos batalla Y ahora la información sobre el plan Premium que es de pago Qué diferencias hay con el plan básico que es gratuito Y el plan Premium Y sobre todo, qué cuesta el plan Premium Bueno, pues aquí lo tenemos resumido Un mes, es decir, 30 días naturales 2,99 Tres meses, que son 90 días naturales Aunque el mes tenga 31 días, lo va a contar cada mes como 30 4,99 Y un año, 365 días Si el año es bisiesto Os jorobáis porque ese día bisiesto no os cuenta Son 365 días Son 16,99 dólares Que esto va a ser En euros será exactamente lo mismo, digo yo Y aquí tenemos las diferencias entre el básico y el Premium Trasladar Pokémon Desde el banco Pokémon No está disponible con la versión gratuita Solamente está disponible con la versión de pago Que esto es lo que nos interesa mayormente a todo el mundo El poder pasar Pokémon Pues nada, hay que pagar por ello Tenemos con el básico una capacidad máxima de 30 Pokémons Y 6000 con el Premium Le estoy llamando Pokémons Pero no con S, Pokémon a secas Con el Premium tenemos 6000 Pokémon que podemos intercambiar La capacidad de la caja prodigiosa Son 3 Pokémon en el básico 10 Pokémon con el Premium El intercambio este global de GTS Un Pokémon con el básico 3 Pokémon con el Premium Intercambiar en grupo Se podrá participar con el básico Pero solamente se podrá crear grupos Y obviamente participar con el Premium La creación de grupos es exclusiva del pack de pago Y función juez Que solamente está disponible también para el pack Premium Pues nada chicos y chicas Esto ha sido un pequeño resumen De lo que nos podemos encontrar No, de lo que nos vamos a encontrar Con Pokémon Home Que como ya hemos dicho Pues estará disponible en febrero de 2020 Aquí tenemos los precios De un mes, tres meses, doce meses Lo que se puede hacer con el pack Premium de pago Y lo que se hace con el básico Espero que la información Bueno, pues os haya gustado Que os sirva para tenerlo en cuenta Gracias por vernos Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego!